Uche, Galperín, Gaganata y Milé, que la banda de Chabarta ya llegó y no va a correr. Quieren pecarización, mano dura y represión, que no tengamos futuro, salario y jubilación. Bueno, esto se terminó, porque no se aguanta más, basta de capitalismo, el mundo va a cambiar. Muchachos, ahora nos volvimos a organizar, nos vamos de campamento, nos vamos para Luján. Y ahora, el capitalismo no va a más, vamos todos a la calle y nos vamos a la una.